Parcero, sírvame pues un trago hermano No sé cuántas noches he contado Desde el día en que se fue solo sé que no está a mi lado Como la arena sin mar, como el café sin pan Así me siento si ella no está Cuando la llamo y no me contesta Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Solo te pido que me des chance de enamorarte mujer Si lo que siento dentro en el alma por ti es sincero Princesa, tú, tú eres mi princesa Y baby es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Princesa, tú, tú eres mi princesa Y baby es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Me cuento tus besos en la playa aquella noche bebé Con una botella yo dedicándote bella Princesa, tú, tú eres mi princesa Y baby es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Princesa, tú, tú eres mi princesa Y baby es que tu belleza me tiene loco de la cabeza Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Por eso bebo, bebo por ti mujer Mujer que quiero pero no puedo tener Wolfgang, la versatilidad de la calle papá DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca Lo mío, Reckos 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 Gracias por ver el video.